Salsa Mostarran, Mostar, Mostarran, Tulsa, Únicamente es famoso, Ramosito. Vamos a coger un poquito de cerdos olivos, un poquitico, ahí, y le vamos a poner un poquito de ajo. Esto es la salsa para pescado. No importa el lado que sea, la aboría, el ajito, o cualquiera, el lado, a mí es el caballo, el rey. Ahí, vamos a ponerlo a dorar ahí, no lo debe que se queme, vamos a dejarlo que dore, que dore nada más, cuando él dore, que ya tú le sientes, ¿no ves? Entonces ahí le vamos a poner mantequilla, vamos a parar, vamos a poner el proceso de acción del ajo, ya le sacamos todo y le vamos a poner mantequilla. Claro, después ya, ya la mantequilla clarificó. Tú sabes, oh my God, ahora le vamos a poner Mostarran Mostarran. Eso es acústico también, no es que le huele palomón, acústico. Vamos a hacer, lo vamos a revolver. Ahí, pan. Vamos a mojar un ratito ahí, unos dos minutitos nada más, tal. Depende de la cantidad, sea más o menos cuánto. Una taza, algo diferente. Sean creativos, sean creativos. Un limón, una maíz de tapa de limón. Acuérdense que vamos a hacer un pescado, una tapa de limón, tal. Vamos a repartar el vino blanco, acuérdense que es lo último que tú haces cuando sale a la casa. Vamos a ir a fumar, vamos a ir a fumar. Un poquitico. Ok. Dale. Ahí está. Ponme el otro. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren cómo se da solito, miren. Wow. ¡Qué fin es eso! La salsa Mostarran es a tu consideración. Si es que no quieres echarle, no es eso. Ahora, yo te la recomiendo. Deliciosa. Gaby, lo repito. Mostra Mostaza. Y Ram, revirical conmigo, Ram nos guste.